Aire de Noticias, información de último momento. Exclusivo, Aire de Santa Fe. Nueve minutos pasan de las 20 horas, 20 grados la temperatura. Tomamos contacto rápidamente con Juli Brochero. Juli, te escuchamos. Bueno, Eva, información policial que tiene que ver con un robo y otra vez un remisero involucrado en un hecho de inseguridad. En este caso hay que mencionar que cerca de las 18 horas un trabajador del volante levanta pasaje en zona del predio de la Liga Santa Fecina y en el momento que suben unas personas que dicen que van a buscar a unos niños que estaban jugando, le hacen dar la vuelta a Manzana sobre el predio y uno de los delincuentes lo termina amenazando con un arma blanca y le sustrae el auto. O sea, se lleva el remis y lo hace bajar al chofer y se termina robando el vehículo. Bueno, obviamente que llaman al 911, dan aviso a la policía, al dueño del vehículo y la policía que estaba al tanto de que se habían robado un remis obviamente con los datos de la patente lo encuentran abandonado donde estamos en estos momentos aquí en Bernardo de Irigoyen y Gorriti. Esto es el ingreso a barrio policial. Lo llamativo de todo esto, Eva, es que al auto a priori, ¿no? Porque ya vamos a hablar con el dueño que lo tenemos por aquí no le falta nada, o sea, no le robaron nada, está el celular, está la etiquetera las pertenencias del chofer tampoco le robaron Es decir que lo amenaza... Eso lo confuso, lo raro. En estos momentos el chofer estaba dando declaraciones en la comisaría que corresponde a Montevera contando lo ocurrido, pero lo cierto es que el chofer fue amenazado con un arma blanca, lo hicieron descender del auto se robaron al remis desde el predio de la Liga Centrafesina que estamos más o menos a unos 5 kilómetros y lo terminan dejando abandonado en esta esquina de Bernardo de Irigoyen, casi Gorriti en el ingreso a barrio policial Lo más alegativo de esto, y reitero es que lo abandonaron con toda su pertenencia no se robaron nada del auto al chofer tampoco entonces bueno, eso realmente lo confuso de lo que ha ocurrido Yo voy a llamar al dueño del remis por cuestiones de seguridad, nos lo vamos a mostrar Bueno, vos sos el dueño del auto Cuéntanos lo que pasó ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo fue ese llamado? Y sobre todo por esta gran confusión que a priori el auto tiene todo, no le falta nada ¿Cómo va? Buenas noches Sí, la verdad que es raro pero bueno, lo importante es que el chofer no tiene nada no lo han lastimado por lo poco que pude hablar con él con un arma blanca, le han robado y lo más raro todavía es que encontramos el auto con todo adentro, no lo puedo abrir pero a simple vista está el teléfono la etiquetera y la llave del auto el auto tiene sus cuatro ruedas no está chocado, no tiene nada eso es lo raro de la situación pero bueno, lo importante es que al chofer no le hicieron nada eso es lo que más rescato de todo esto bueno, los materiales, si pasaba algo en el auto no importaba el tema es que el chofer está bien te llama el chofer, te comenta lo sucedido ¿o qué eras con el próximo? me llaman los compañeros que habían pasado por un grupo que habían robado el móvil 15 entonces, bueno, me avisan a mí sabiendo que yo soy el dueño y de ahí me voy al lugar donde estaba el chofer que lo habían abandonado me comentó más o menos lo que había pasado porque estaba nervioso justo llegó un móvil policial lo llevaron a la comisaría a declarar y de ahí me vine a ver dónde estaba el auto a ver qué había pasado pero bueno, lo raro de la situación es eso que no han robado nada no encuentro nada extraño mirando el auto de afuera porque lo tienen que peritar, no lo podemos tocar así que bueno, vamos a esperar a ir a charlar con el chofer a ver cómo fue y qué pasó en estos momentos está dando declaración en la comisaría a las 18 horas ya lo llevaron a la comisaría así que por el momento no sé si estará todavía allá si algún familiar lo habrá retirado yo estoy acá con el auto para llevar a cabo todo lo de rigor pero esperando que vengan los peritos a peritar el auto y saber si me lo dan, me lo puedo llevar y ver a ver en qué estado está el chofer claro, otra cosa que decíamos es bueno, tomar un pasaje porque estamos bastante lejos con el predio de la Liga Santa Pesina y para no pagar el remis abandonarlo acá pero es muy loco decir en vez de no pagar un remis me robo un remis y después abandonarlo como te digo es rarísimo, es rarísimo arriesgar a robar un auto a mano armada y no sé, para no pagar un viaje porque otra cosa no sé qué pensar la verdad que la primera vez que me pasa un robo de esta característica que donde no le pasa nada al chofer no te roban nada del auto y lo abandonan y no, la única que pensar es que no querían pagar el viaje pero el riesgo de robar un auto para no pagar un viaje es grandísimo ¿te dijo cuántos delincuentes eran? y él entre los nervios del momento me habló de dos o tres pero por eso te digo, estaba muy nervioso él y en el momento como que no coordinaba bien entonces bueno, vamos a esperar a hablar bien con él para que nos cuente a ver la situación y la última, los remiseros, los taxistas están viviendo la verdad, en unos momentos muy difíciles con el tema de inseguridad el trabajador al volante está en esta situación sí, la verdad que está complicado la noche, el día el rubro remis, taxi es también complicadísimo se está trabajando con algunos concejales políticos de turno que se está viendo el tema de mamparas se está viendo el tema de algunas formas de corredores seguros que bueno, muchas veces no funcionó pero bueno, seguimos charlando con el tema municipal también para ver qué se puede conseguir en tema seguridad como para poder darle tranquilidad a los choferes que puedan trabajar tranquilos ya no conseguimos empleados de noche, nadie quiere trabajar de noche estamos viendo sobre la mampara que bueno, no se homologa por el seguro el RENAR no lo autoriza la municipalidad no sabe cómo está parada con ese tema entonces estamos viendo esa posibilidad lo bueno que se aprobó sobre tablas el tema del botón antipánico que calculamos que la semana que viene ya se va a estar instalando en todos los autos en todos los remises y bueno, esperemos que eso también amargando un poco la inseguridad sabemos que no es todo pero bueno, seguimos trabajando también sobre la mampara de seguridad a ver, buscarle la alternativa para que lo homologuen los seguros para que se lo pueda instalar muchas gracias gracias a vos bueno, bueno, Martín ahí teníamos el comentario del dueño de este remis es un Chevrolet Prisma de remises real el móvil número 15 pero bueno, una situación realmente muy extraña el robo existió porque dos o tres hombres dijo el chofer que estaba muy nervioso obviamente lo terminan amenazando con un arma blanca le sustraen el vehículo y después lo terminan abandonando en este lugar donde estamos en Bernardo Irigoyen y a simple vista según lo que dice también el dueño no le falta nada y tampoco le robaron las pertenencias al chofer así que es muy raro pero bueno, el robo del remis existió mediante los datos la policía lo encontró aquí abandonado hay móviles policiales apostados aquí al remis esperando a la agencia de investigación criminal para realizar los peritajes correspondientes y bueno, seguramente después el dueño del auto se lo va a llevar pero bueno, la verdad que es muy confuso porque hubo el robo de un auto el robo de un remis pero al cual no le faltan nada y tampoco le robaron al chofer las pertenencias y quedó abandonado en esta zona al norte de la ciudad bueno, muy raro Juli muy raro escuchábamos en detalle todo lo que relataban recién y la verdad que no no lo podemos creer si fue por no pagar el viaje sí, es una locura hacerle pasar todo eso al chofer afortunadamente no le robó nada pero en realidad es lo de menos porque lo peor es que con un arma blanca lo apuntan le sacan el auto todo el nerviosismo por el que tiene que pasar la verdad increíble este hecho sí sí, porque además hablando con bueno, con el dueño del remis habitualmente pasa de que toman pasaje en cierta dirección y llegan a destino muchas veces se bajan no pagan y salen corriendo suele pasar en ese sentido cuando no quieren pagar el pasaje ha pasado, ¿no? pero en este caso para no pagar el pasaje robarte un remis la verdad que es una cosa de locos si es por ese motivo pero bueno lo cierto es que se está esperando a los peritos que lleguen aquí al lugar tiene la cinta, ¿no? el remis tiene la cinta de peligro para que nadie pueda abrirlo está perimetrado el vehículo hasta que llegue la agencia de medicación primera, como decíamos para que realicen el peritaje correspondiente pero bueno es lo que pasó en horas de la tarde en horas de la tarde repetimos en el predio de la liga de Santa Pesina delincuentes se robaron un remis lo dejaron abandonado aquí Bernardo de Irigoyen Igorriti bueno tras la denuncia tras los datos del auto el personal policial que estaba por la zona bueno lo termina encontrando abandonado en esta esquina bueno ahora veremos cómo continúa todo mientras tanto el chofer que fue agredido que fue amenazado con arma de blanca está brindando declaraciones en la comisaría bueno contando con lo que pasó gracias Juli vale un beso hasta luego Julián Brochero con información de último momento y en exclusivo por Aire de Santa Fe exclusivo Aire de Santa Fe Aire de Santa Fe